Mi nombre es Nancy Ortuño Mendoza, soy la propietaria de la tienda, invito a todas las personas a acercarse a mi tienda y poderme consumir los productos que tengo, tengo en variedad en productos, tanto en panes, en pasteles, refrescos, en golosinas, y bueno, que me visiten. Como nos permitían atender solamente hasta el mediodía, y a partir del mediodía ya no podíamos atender, entonces la gente en la mañana venía y se llevaba productos, entonces en la mañana venía hasta el mediodía tenía que atender. A mí me ha apoyado dándome los préstamos, entonces me deja, digamos, pido un valor de 1.200, 1.100, no tengo, entonces agarro un bol, me deja para pagar la próxima semana, una semana. Entonces me prestan también las botellas, los envases, y yo tengo que juntar para la próxima semana para cancelar ese pedido. Cancelo ese pedido, otra vez me vuelve a dejar, otro tanto, vuelvo a cancelar, otra vez el préstamo. De esa manera estoy saliendo adelante y pudiendo agarrar un poco más de refrescos, más productos y poder suspir la tienda. Bueno, pues yo agradezco a Envol, al señor Luis Felipe, es muy bueno el caballero, es muy atento. Al preventista que me atiende, Guido Ramírez, es muy buen preventista. Es muy bueno el joven, también a los jóvenes del carro, del 12-22 que me atienden. Desde el chofer hasta los ayudantes son muy atentos, jóvenes muy, como le puedo decir, son muy desprendidos. Los chicos vienen, comparten conmigo un refresco. Son muy buenos los jóvenes, estoy muy agradecida por todos ellos que me atienden. Gracias.